¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Sueve la línea! ¡Sueve la línea! ¡Vista baja! ¡Vista baja pies ágilés! ¡Sueve Chuicham! ¡Sueve! ¡Sueve la línea! ¡Sueve la línea! ¡Sueve! ¡Vamos! ¡Vista baja pies á wise! ¡Vista baja pies ágilés! ¡Vamos ocho seo! la base está muy abierta la base tiene que estar cómoda de tal forma que si su siguiente movimiento que es el kick step lo voy a ejecutar no puedo estar tan despatorrado para no perder movilidad la cadera bueno bien 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 Buen chachang wey Esto va a ser lo de Lo del martes Lo del martes Buen video Si Fuerte lateral Queremos es que nos rodee Fuerte de Fuero Bien Haciendo kick step Salen de manos Manos Ah shit El chico no te da Eso es mejor Mejor, mejor De lado que quieras No Los white Bien Bien hecho Listo No me pasta No No Eso es bien Bien trabajado el kick step Sin cruzar las piernas Estu 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 Esto es Bótese Bótese Estu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gira! 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 ¡Bien! ¡Tacala! ¡Tacala! ¡Bien! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Por la! ¡Ah! ¡Vamos! El hombro debe ir por encima del jugador. Ya lo saben, ¿ok? El hombro debe ir por encima de él. Si no lo traigo encima, ¿qué tengo que hacer? No puedo voltear. No puedo voltear. Tengo que enfocarme en sus ojos y en sus manos, ¿ok? Listo. Más o menos. No, esto. Listo. ¡Sit! ¡Het! ¡Vamos, mesqui! Más o menos el back lo hacemos a 12 o 15 yards, ¿ok? ¡Vamos, mesqui! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No volteo, no volteo! ¡Está por adelante de mí! ¡Tengo concentrada y seguir! ¡Listo! ¡Hola! ¡Llévatela, Tabo! ¡Busquen llevársela! ¡Bien, Kiki! ¡Ataca la bola nada más! ¡No esperes! ¡Atácala! ¡Atacen! ¡Una la bola! ¡Busquen! ¡Listo! ¡Hit! ¡Hit! ¡Bien, Kiki! ¡Más de al lado a lado, Tabi! El dente sigue siendo allá, entonces tu primer paso no puede ser hacia afuera, tu primer paso tiene que ser cerrar el dente, o sea cierre el dente de ahí persigue, otra cosa, ahorita va a estar tres sueños, cámbiale la profundidad entre una yarda o dos yardas, a mi mucho va a entender si es un hombre que esta en la linea o atras. ¿Qué onda se dice? ¿Tirri? Sí, fuiste muy grosero, cabrón. ¿Por qué, güey? Bien, bien, buen inicio. ¡Buen inicio! Planteé mal, güey. ¿Te desbarate? Planteé mal, quise plantar con la izquierda y se me fue. ¡Hola! ¿Crees que ahí, aquí? Aquí. Dice esto, güey. Palió mi pie. Y eso que iba a medias, güey. Cuenta el huevole ahorita. ¡Chay, chachá! ¡Quem bode guay! ¡Chachá! ¡Chachi! No, no. Y arriba de guay. No, no, no. ¡Tú cuáles de pasado, güey!